Con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance PAN Regional, Herencia para Todos web, social networks, televisión y radio, ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente para que todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar sus objetivos. También es importante que sepan que suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Quería decirles todo esto porque nos han llamado a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Relativo a este tema, he levantado muchísimo interés en toda la región. Hoy con nosotros vamos a tener a una experta en el tema de negocios internacionales, en el tema de coaching de vida. Ella es la empresaria y educadora, Julie Tarazona. Bienvenida, Julie. Gracias, Rafael. Gracias para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Excelente. Gracias. Fíjense, Julie ha fundado una empresa de un alcance extraordinario que ha tenido un éxito extraordinario aquí en la Florida y en Estados Unidos. Quiero que me hables de esa empresa y me indiques qué hace esa empresa en primer lugar. Pues está muy alineada, Rafael, con lo que hacéis vosotros. Pero es en verdad, es empoderar a las personas para que todo el mundo, sea hombre, sea mujer, tengan el potencial explotado, como digo yo siempre. El potencial lo tenemos todos, pero lo estamos explotando, no lo sabemos. Entonces, Fierce International LLC es una empresa donde yo, a través de eventos, a través de clases, a través de cursos, básicamente intento motivar y buscar esa grandeza que tenemos todos por dentro. Y eso es básicamente lo que hago y estoy muy feliz de estar aquí y compartir unas chispitas de consejos para todos los que nos estén viendo. Sí, Julie va a estar con nosotros en diversas emisiones de este programa, también en el podcast. Así que les invitamos a que estén atentos a toda esta información. Mira, hay información que nos llega, muchas personas, anticipando tu llegada, nos han hecho algunas preguntas. Muy bien. Y el tema de la inteligencia emocional y de todos los tipos de inteligencia, tiene mucho interés en las personas, ¿no? Entonces aquí nos preguntan, ¿cómo defines la inteligencia emocional y por qué consideras que es crucial para los líderes empresariales? Porque muchas personas a veces son líderes, tienen buenas ideas, pero no ejercen o no han cultivado esa inteligencia emocional. Háblanos de eso, por favor. Es muy cierto. Y uno de los tips que os puedo dar es, a mí me gusta poner las tres Cs, ¿no? Y las tres Cs de cómo ser un empresario exitoso y tener la inteligencia emocional que es requerida para que tus empleados, tus futuros clientes estén atraídos a ti. Y estas tres Cs para mí son carisma, conexión real, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no somos nuestra mejor versión, la gente se da cuenta, ¿verdad? Entonces, carisma, conexión real y compañerismo. No solo haces tú lo que quieres hacer tú y mandas tú como gerente, sino qué es lo que necesita tu equipo, qué es lo que necesitan tus empleados y, sobre todo, qué es lo que necesita tu cliente. Estas tres Cs, para mí, es la definición de inteligencia emocional. Si tú gestionas estas tres Cs y tienes ese carisma, ¿no? Esa conexión real con las personas, no hay manera que te va a ir mal. Porque la gente te va a llamar, te va a buscar y va a haber una sinergia. Por cierto, tú enseñas esa disciplina, ¿no? Sí, yo enseño esa disciplina, pero la mejor manera de enseñarlo, yo pienso, es tomando cursillos que te enseñen específicamente qué significa la inteligencia emocional. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando hablamos de la autorregulación, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué es importante hablar de las emociones y los negocios? Muchas veces hablamos de las metas, hablamos de cómo hacer smart goals, ¿no? Las metas inteligentes, hablamos de a corto plazo, de a largo plazo, pero muchas veces no involucramos las emociones en los negocios. Y nuestros clientes tienen emociones, nuestros empleados tienen emociones y nosotros tenemos emociones. Y si no sabemos gestionar esto adecuadamente, podemos hundir un negocio sin darnos cuenta que nosotros tenemos el poder o la culpa de que eso pase. Y, claro, es una ventaja competitiva también tocar ese lado emocional, porque también el caso de las, por ejemplo, las love brands se basan en eso. Esa conexión emocional no solo es un producto, sino que, bueno, es una sensación lo que uno compra, una experiencia. No solo el producto, sino toda la experiencia, y eso constituye una ventaja, ¿no? Hay algo que también es de interés, ¿cuáles son las principales componentes de esa inteligencia artificial que los gerentes deberían desarrollar para ser más efectivos? ¿Es la misma, son las tres C también? No, en verdad hay más, pero yo he elegido solo cuatro para hoy, por si preguntaban, ¿por qué? Porque es que me parecen que son las más importantes para ustedes verdaderamente enfocarse en las próximas cuatro metas. Si van a trabajar su inteligencia emocional. La primera sería autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Es básicamente entender que la gente lastimada lastima gente. Muchas veces hemos tenido a jefes que nos han lastimado, clientes que no han sido hombres o mujeres de palabra, pero ¿qué hemos hecho nosotros como jefes y como consultores y como dueños de empresa? ¿Cuántas veces no hemos estado conscientes de lo que estamos sintiendo y hemos gritado a alguien, no hemos levantado la voz o a lo mejor no le hemos empoderado de la manera que esa persona lo necesitaba y no hemos elevado nuestra autoconciencia a un nivel ejecutivo? Es, ¿qué siento? ¿Cómo siento? ¿Y cómo me aseguro de que lo que yo siento, la gente lastimada lastima? ¿Verdad? ¿Cómo me aseguro que lo que yo siento no lo traigo a mi empresa? Ahora, lastimosamente a veces copiamos las conductas inadecuadas. Copiamos lo bueno. Aquí siempre en Erecia para todos decimos, vamos a modelar las conductas exitosas. ¿Por qué modelar lo malo? ¿No? Porque todas las personas tienen cosas buenas y malas. Copiamos lo bueno, ¿no? Correcto. Sobre todo las personas que han tenido éxito, ¿no? Y no sé si puedes compartirnos algún ejemplo en el que la inteligencia emocional haya influido positivamente. Algún ejemplo que tengas que haga la diferencia, ¿no? Pues sí, mira, otro de los factores importantes es la empatía, ¿verdad? Que también lo habían apuntado aquí. ¿Qué pasa con la empatía? Y esto quiero de verdad compartirlo con nuestros oyentes hoy porque la empatía es una cosa que no es difícil, sin embargo, es un poquito compleja para algunas personas y es ponerte en el lugar de los demás. Por ejemplo, yo estaba de directora en una escuela mientras crecía mi negocio, ¿no? Y una de las maestras perdió a su mascota. Para mí, el querer a una persona no quiere decir que tienes que estar en una relación. Es de verdad ver al ser humano como un potencial, ¿no? Esta persona había perdido a su mascota y no se hallaba, no podía enseñar la clase de la manera que ella... Yo como líder, aunque en verdad esa escuela no era mía, como líder yo tengo una obligación, ustedes tienen una obligación, todos tenemos una obligación de ponernos en el lugar de los demás. ¿Por qué? Porque te van a producir más a la larga si se pueden conectar contigo. Lo van a hacer porque les gusta estar en tu espacio. Y esa es la diferencia entre un líder y un jefe. Sí, exactamente, un líder y un jefe. Y muchas veces hay jefes que les da miedo decir, no, 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 si yo pierdo el control siendo empático o si yo trato de conectarme, no, yo estoy perdiendo un poquito el control. O la autoridad. La autoridad, ¿verdad? La autoridad, ¿verdad? Viene desde la inseguridad. Entonces, ella había perdido a su gatito, yo fui a una tienda de antigüedades, que me gusta a veces frecuenciar, y vi un gatito que era, Rafael, idéntico al gatito de esta señora. Yo se lo compré, se lo di. Si se puede creer que la gente alrededor mío se rió de mí porque dijo que bobería, ¿por qué leerlo? Pero esa persona me dijo, ¿cuándo quieres empezar a cambiar el programa médico? ¿Estoy dispuesta a trabajar sábados, domingos? Y dices, ¿solo eso por una estatuita? Fue como un símbolo. Un símbolo, no fue la estatua. Es que debemos recordar todos que la empatía también causa automotivación. Si mi jefe o mi líder me da, yo le doy. No es como que dicen en inglés, the world revolves around us, o sea, el mundo soy yo y el mundo trabaja para mí. Me dices eso y me haces pensar que estas tiempas relaciones tienen que ver, inclusive, con el tema de social networks, donde uno busca reviews, likes, conectarse con la gente, tener engagement, o sea, se parece. Súper buena. Al tema. O quizás las redes sociales copiaron eso de las interacciones humanas, porque primero está la psicología y toda esta ciencia que efectivamente funcionan en las relaciones humanas y que hacen la diferencia para que uno pueda construir un liderazgo. Y ese es muy buen punto, porque muchas veces en las redes sociales nosotros ponemos lo que pensamos que tenemos que poner, lo que nos toca. Y yo lo que me ha funcionado a mí es ser real, que te vean auténtico, tu autenticidad. No hay inteligencia emocional más grande para mí que el ser auténtico. ¿Con quién? Con tus seguidores, con tus vecinos, con tus empleados, con tus clientes. Entonces, cuando ellos ven que no eres auténtico y no eres real, ellos lo ven y no quieren hacer negocio con personas así. Entonces, la persona empática, la persona que tiene esa automotivación y tiene esa motivación para ayudar al prójimo y para decir, yo voy a salir, como dicen en inglés, I'm going to show up, voy a salir en las redes tal y como soy yo. La gente que quiera seguirte, la gente que de verdad diga, wow, esta persona es súper auténtica, te van a llamar, mira cómo creció nuestra relación, te van a llamar porque hay una conexión real, que es lo que hemos hablado antes. Pero no quería olvidarme, Rafael, de hablar de la autorregulación. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos histéricos porque nos han pasado cosas, el tráfico, estamos pasando por una enfermedad de un familiar? ¿Cómo llegamos al trabajo y tenemos la actitud positiva y el mindset positivo? Hay muchas herramientas que tenemos. Tenemos la terapia, tenemos el hablar con una persona con la que cambiarías de lugar. No vas a tomar consejos de todo el mundo, pero sí de una persona que sea real como tú. Y quiero ir al tema del profesionalismo. Por ejemplo, tú eres una educadora, tienes estudios de posgrado en Florida International University y en otras instituciones de primer orden mundial. Y eres un coach de vida que tienes, primero que estás certificado, y segundo que tienes una experiencia práctica. Con lo cual estos consejos que nos estás dando son de primer orden. Y en ese sentido quisiera que nos indicaras el tema de autoconciencia. Me está rebotando en mi mente, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos tomar conciencia de eso, de esa autoconciencia? ¿Cómo podemos trabajar sobre ella? Pues mira, a mí lo que me encanta es siempre empezar a discernar con quién sí, con quién no, cuándo sí y cuándo no. Hay veces que como empresarios tenemos un problema diciendo que no, decimos que sí a todo. Y después vamos como unos locos, ¿verdad? Porque no estamos gestionando el tiempo bien. Entonces, a mí lo que me ayuda con estos temas es, ok, ¿qué es la sinergia? Cuando tú estás delante de una persona, muchas veces tú no conectas. Sea un cliente y dices, uff, y yo tengo una filosofía que es lo que empieza torcido, sigue torcido. Y lo que empieza recto y con conexión y buena sinergia sigue de esa misma forma. Entonces, saber sí, saber no, cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Entonces, ¿quiénes son las personas sí? Es como dice Marían Rojas, esta P, las personas vitamina. La persona que te aporta, porque tú también le aportas. Entonces, si vas a tomar consejos, sobre todo en estos temas de inteligencia emocional y de gerencia, solamente vas a tomar ese consejo de personas con las que cambiarías de lugar. Nunca vas a ir a una persona que está peor que tú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a aprender a alinearnos con nuestra misión siendo auténticos? Y tú sabes que cuando uno crea un clima de autoconciencia y de engagement, hay un pie para ayudar al que está mal, al que está en una situación de desventaja, podemos ayudarlo. Entonces, construir esa base es muy importante. En ese sentido, yo creo que es importante acudir al profesional. Yo quisiera que nos dieras algunas técnicas relativas a eso, ¿no? Que tú pudieras recrear, hablarnos de eso, por favor, que tú aplicas en tu uso profesional diario. Pues mira, una cosa interesante y donde yo aprendí muchísimo, yo era parte de dos empresas multinivel, que no las voy a mencionar necesariamente, pero a través de estas dos empresas multinivel, yo me di cuenta que no era solamente maestra, sino que yo tenía un potencial que explotar dentro de mí, que nadie me había ayudado a explotar. Y a través de estas dos empresas y todas las formaciones que yo fui durante más de 12 años, Rafael, yo aprendí que hay dos cositas que son súper, súper importantes. Primero, abrir la ventanita de saber qué es lo que la persona quiere. Si tú ayudas a bastantes personas a adquirir lo que ellos quieren, tú vas a subir porque sí. Y te doy un ejemplo de esto. Cuando yo estaba en una de las empresas, yo me gané cuatro autos profesionales en tres años. El primer carro me lo gané yo con mucho sacrificio. El segundo y el tercero fue así. ¿Por qué? Porque yo enseñé a otras personas a hacer lo mismo. Simplemente. Después, en la segunda empresa, busqué a las personas adecuadas. Cuando hemos hablado de personas vitaminas, busqué a dos líderes, súper, como decimos en España, pedazos de líderes en España, para que me llevaran esa misión. Y cuando vine a ver, Rafael tenía a 89 personas en mi equipo en dos meses. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay personas que... Una electricidad especial. Una electricidad. ¿Cómo pasa eso? Para mí es dos cosas. Escuchar a la otra persona, que es lo que quieren. ¿Qué es lo que quiere la otra persona? Tú eres jefe. Tienes un empleado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuántas veces como jefes no preguntamos al empleado? Él está ahí de 9 a 5. Adiós. Have a good day. Ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eres madre soltera de tres? ¿Quieres un viaje a Disney? Vamos a trabajar en base a eso. Vamos a lograr estas medidas. Y basado en eso, lograste la cohesión y ese espíritu de equipo para que el rendimiento del equipo sea superior. Correcto. Superior y autoliderado. Donde ya tú no tienes que estar, como digo yo, micromanaging, estar encima del equipo, porque lo hacen porque están trabajando para su meta. Claro, pero ahí está todo muy bien. Sí. Ahora, cuando hay situaciones de crisis. Cuéntame, cuéntame la crisis. Situaciones de crisis, de alta presión, donde la cosa se pone difícil porque a veces hay cuestiones impredecibles. Entonces, ¿qué técnicas de inteligencia emocional podemos utilizar en esas situaciones? Que surgen. Surgen. A veces pensamos, planificamos algo y resulta que por cuestiones fuera de la empresa ocurre una crisis. Puede ser el caso de la pandemia, cosas de otro índole que están fuera de nuestro alcance. Hay que manejar esa crisis. Sí, yo creo que esa fue la crisis mundial que más nos chocó a todos porque todos pensábamos que teníamos todo bajo control y eso yo creo que nos sacudió a todos como empresarios, como padres, como vecinos, como padres, hijos. Mucha gente perdió la vida y nos dio un sentido de falta de seguridad y todos los humanos buscamos de cierto modo seguridad. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, y esta es la parte de autorregulación, lo que yo hago es darme cuenta de que a lo mejor una caminata, un ejercicio, salir a la calle para poder desconectarte, terapia. Hay gente que va a la terapia, meditan, leen, en fin, es desconectar para reconectar. Cuando yo perdía a mi papá, yo no podía encontrarme, no podía hallarme. Y solo os digo esto, lo que me ayudó fue la gratitud. En vez de enfocarme en la pérdida de que ya mi papá no iba a estar, era la gratitud de haber tenido un tan gran padre con un legado tan importante. Entonces, practicar la gratitud es otra manera de... Hay algo también interesante que tiene que ver con inteligencia emocional y es el tema de manejar los conflictos dentro de las empresas. Sí. Parece que siempre va a haber un conflicto. Sí que lo va. Vamos a contar con ello siempre. Sí que lo va. Aparentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Bueno, para mí la comunicación es todo, Rafael. Y muchas veces hay jefes y jefes y hay jefes que no creen en la comunicación constructiva, sino que vamos a acusar a ver cómo solucionamos esto. Y muchas veces la solución la tienen nuestros empleados, nuestros clientes. Es que no me está funcionando porque tú me prometiste que me ibas a dar este servicio y no está funcionando. Ok, ¿qué necesitas de mí? Es la comunicación, yo creo. Cuando tú tienes 10 historias y hay una crisis, tú vas a ir juntando los pedazos como un puzzle. Y volvemos al liderazgo carismático, ¿no? Que a mí me gusta llamarlo liderazgo carismático. Sentémonos, somos humanos, olvidémonos por un momento que yo soy tu jefe y tú eres mi empleado o tú eres mi cliente y yo soy la persona que te brinda los servicios. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? Esa comunicación para mí es la base de la inteligencia emocional. Escucha a tus líderes, sobre todo a tus líderes. Muy bien, finalmente. Este tema está encendido. Muchísimas gracias por la participación. Claro que sí. Y vamos a tener a Yulita Razona en más oportunidades. No se preocupen, va a estar aquí con nosotros. Pero hay una pregunta que nos interesa muchísimo, que es el tema del emprendimiento. Este es un programa de gerencia y negocio y tú estás enfocada en utilizar esto para los negocios. Entonces, ¿cómo influyen estas técnicas para emprender mejor, para mejorar nuestro emprendimiento o para comenzar o atrevernos a tener un emprendimiento? Bueno, para mí es... Hay ocho billones de personas en este mundo y todas tienen un regalo. Y hay una frase que dice que tú no quieres morirte y que te entierren sin que se oiga tu música. Y mi padre, como buen músico, dejó un legado y tiene hasta una calle en Valencia con su nombre. Sí. ¿Cómo se llama la calle? Vicente Tarazona. Calle del maestro Vicente Tarazona. ¿Y qué instrumento tocaba? Él la base, componía, era compositor y tocaba la base. Para mí y para muchas personas, el guitarrista número uno en España. ¿Pero por qué te digo esto? Porque de esas ocho billones de personas que hay en este mundo, todas tienen un regalo especial. Tú tienes uno, yo tengo otro. Y cuando tú buscas a los líderes correctos en tu negocio, eso va a subir. Yo he tenido tres empresas, todavía tengo dos de ellas, la otra decidimos cerrarlas. Y para mí, la automotivación, perdonadme, la automotivación es el buscar todos los días, el saber de que de esas ocho billones de personas que hay en el mundo, nadie tiene la huella que tengo yo. Yo tengo un sello único. Tú tienes un sello único. ¿Cómo lo vas a explotar? Porque el tiempo que tenemos aquí es limitado. Entonces, como me has dicho antes, ¿cómo se atreve la gente a decir, bueno, yo tengo esta idea, pero quiero sacarla a la luz? Simplemente tienes que trabajar tu automotivación. ¿Cómo? Escuchando porcas, leyendo libros, viendo muchas personas que te motiven a entender cómo funcionan los negocios, cómo funciona tu inteligencia emocional, cómo funciona el reclutamiento, el marketing. ¿Pero tú crees que es posible hacer nosotros un recableado de cómo somos? ¿Tú crees que es posible? ¿Te has tocado casos así que una persona de repente siente que no tiene esa capacidad y tú has logrado ayudarlo? Sí, sí. Y te voy a dar un ejemplo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero es que este ejemplo... Nos queda un minuto. Un minuto. Bueno, pues te voy a dar un ejemplo rápido. Este cliente se llama Fabián. Fabián vino a mí. Él está en un país de muy bajos recursos, que no quiero mencionar. Pero él me dijo, no sé ni cómo empezar, pero yo tengo un regalo con mis manos. Yo soy carpintero. Y yo dije, ¿y qué es lo que quieres hacer? Yo quiero hacer carpintería, pero no sé por dónde empezar. Le dijo, busca una necesidad. ¿Qué necesidad tiene tu país? Y me dijo, bueno, no hay equipos médicos para los viejitos. No tienen caminadores, no tienen sillas. Le dije, empieza por ahí. Y hoy en día está vendiéndole al gobierno todos los equipos para estas personas. ¿Cómo empezó todo? Con una conversación. Con una autocreencia. Le dije, pruébalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te entierren sin tu música sonar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, gracias por tenerme. Carazona por acompañarnos hoy en Gerencia para Todos con tan útiles consejos y conocimiento, además profesional. Ella va a continuar con nosotros en diferentes programas como una de las expertas, de las personas expertas en estos temas aquí en Gerencia para Todos. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¡Gracias!